Buenas tardes, soy el doctor Moreu, psicoanalista, y hoy vengo a seguirles comentando sobre esa tendencia que tenemos como que de andar arrastrado por las emociones, así nomás, como si fuera algo ajeno a nosotros, como si fuera algo involuntario. Da la casualidad que tenemos una actitud de estar más pendiente de las acciones que hacen los otros, pareciera que nos importara qué hace el otro, qué dice el otro, como si eso fuera determinante para mí, para nosotros, para cada uno de nosotros. Y da la casualidad de que lo que el otro haga, o deje de hacer, o diga, o no diga, no tiene nada que ver con nosotros. El otro es libre de ser como quiere ser. Eso de que estemos más pendiente de lo que los demás opinen, los demás puedan decir de mí, ahí es donde estriba, es decir, darle importancia a lo que el otro diga, y no lo que yo esté sintiendo y deseando. Es decir, si tú permitieras darte la oportunidad de darte cuenta de qué estás tú deseando, qué es lo que te encanta hacer o sentir, normalmente te gusta estar en el bienestar, tu tendencia es esa. Y si cuando tú te concentras en lo que tú desea, en lo que tú deseas para ti, ya lo que el otro opine está en segundo o tercer plano. Lo que el otro diga, lo que el otro haga, está en razón de lo que él desea para sí. Entonces, tú tienes una elección, tú tienes una forma de elegirlo. Ahora, es importante que te des cuenta de qué está sucediendo en ti. Yo recomiendo a muchas personas que se están dejando atrapar por las emociones, por el disgusto, por el malestar, les digo, ¿por qué no te das la oportunidad de irte aparte, de irte en la intimidad, de irte a un espacio tuyo, donde tú puedas hablar en voz alta y di todo lo que se te ocurra decir, aunque sea absurdo o sin importancia? Te vas a dar cuenta de que le estás dando mucha importancia a lo que el otro diga y haga. No tiene nada que ver contigo, con tu estilo de vida, con tu elección. Es decir, lo que el otro hace y opina y dice, está más en razón de sus intereses que los tuyos. Tus intereses es estar en bien. Entonces, es importante cuando estamos, por ejemplo, a cargo de una empresa, como decíamos, de que tus emociones frente a los empleados, esas emociones, tú las dejes en el espacio privado, las dejes allá. En tu negocio lo que importa es tu proyección, tu plan que has diseñado para ese negocio. Tus emociones ahí no caben. ¿Por qué? Porque te lo vas a llevar al traste. Y lo relaciono también con, cuando se trata de la familia, de asumir un papel de padre. Yo también te pido, no hables de tus emociones frente a tus hijos. Tu plan con tus hijos es otra cosa, que no tiene nada que ver de cómo tú te sientas, de las preocupaciones que tú tengas. Es importante que tú aclares eso. Si tú tienes un conflicto contigo, vete aparte. Yo antes les recomendaba el Cerro de San Miguel, ¿no? Si la pareja tenía algún conflicto, que se fueran aparte, ¿no? Que si tú tienes un conflicto personal tuyo, una inquietud que no has resuelto, resuélvelo antes. Y cuando estés con tus hijos, fíjate qué dices, qué hablas. No puedes pronunciar nada en contra de nadie. Porque tus niños lo pueden malinterpretar. Y si tú de pronto lanzas alguna ofensa contra alguien, un desahogo, un resentimiento contra alguien, tus hijos lo pueden interpretar de otra forma. Y ir a hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces, apártate, aparta tus emociones de la relación paterna. Ellos no deben saber de tus demonios. Los demonios son sólo tuyos. Y entonces, yo les propongo que intentemos de averiguar de esos problemas que traemos, de insatisfacción, de enojo. Porque si, antes de ir con el psicoterapeuta, antes de ir con el psicoanalista, antes de ir con el psicólogo, con el que tú elijas, vete aparte y averigua qué traes. Y suelta todo eso que traes. Trata de escucharte, de ver qué eres capaz de decir y de sentir. Y ya después decidirás si es necesario que vayas con el psicoanalista. Porque el psicoanalista, el único que te va a animar, no te va a juzgar, no te va a regañar, no te va a condenar. Ni va a querer resolverte un problema con perencejito de tal. No, 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 esas son decisiones tuyas. El único que va a hacer es qué es lo que te está molestando, qué es lo que te está dañando y qué motivos tienes para sentir esas emociones. Y te va a animar a que hables, que hables lo que no te atreves a contarle a nadie. O que de pronto sientes como que te ves obligado a callar, a callar esos sentimientos. Ese es el papel del psicoanalista. Y eso es lo que debes aprender a hacer. Cuando tú hablas, cuando tú desenredas esos nudos emocionales, tú te das cuenta que muchas veces no tiene nada que ver contigo, con tu verdadero sentir. Y es importante que tú lo averigües. Lo averigües porque a lo mejor tiene un origen que no es reciente. Aparte, en este momento tuviste el conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tu socio. Después tuviste algún conflicto con los empleados. Y tú crees que es ese problema. Pero tenemos que averiguar a qué se deben esos motivos en ti, dentro de ti. Y vamos a averiguar que esos motivos tienen ya años. Es una frustración, una impotencia que no resolviste, que no le diste salida en una época de tu vida. O sea, pueden ser hasta de la adolescencia, pueden ser desde niño. Y entonces, ya en las sesiones, vamos a ir trabajando de averiguar cuál es ese motivo que te llevó a tener ese conflicto hoy. Hoy. Entonces, nosotros creemos que el problema es de pareja, con tu pareja. Y no, el conflicto puede ser con otra persona, un ser querido. Y en las continuas sesiones que tú vas a tener, porque eso es muy importante. No pretendas ir a la psicoanalista con una sola sesión y querer la respuesta. No va a ser así, porque tú traes ese problema ya añejo. Ahorita se saltó, se salió de ti con el conflicto que tuviste, pero no creas que con una sola sesión ya lo resolverás. No, tenemos que averiguar ese motivo donde surgió, y a lo mejor tiene ya muchos años. Te invito, te invito a la consulta psicoanalítica. Me encuentro en la clínica de estética dental de la doctora Yasmín Ramírez Renero, y tengo mi despacho. En la 5 Sur, 506. Su teléfono es el 244-117-9702. O en mi celular, 244-117-9694. Gracias.